¿Te han diagnosticado de verrugas o condilomas genitales y pierdes la cabeza haciéndote tratamientos que no han servido de nada? Escucha este video que es para ti. Hola con todos, espero que estén todos bien en sus casas. El día de hoy vamos a conversar de un tema muy común, diría demasiado común, que es el virus del papiloma humano, específicamente sobre las verrugas. Sabemos que en el virus del papiloma tenemos el grupo oncogénico que se relaciona con cáncer y el grupo no oncogénico que no se relaciona con cáncer, pero que puede producir unas lesiones conocidas como verrugas o condilomas en tu área íntima. Esas verrugas muy parecidas a estas, a una coliflor conocida como condiloma acuminado. Y antes de entrar de lleno en el tema, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para próximos videos. Pues las verrugas o condilomas son producidas por el virus del papiloma humano. Y hay veces que nos damos todo el mundo en la cabeza porque no sabemos qué o por qué no te curas de estas lesiones. O cuál será el tratamiento, más bien el mejor tratamiento, digamos, para que te puedas curar definitivamente. Y aquí quiero comenzar con algo. Realmente, como ginecólogo y obstetra, no te puedo decir exactamente un tratamiento que te deje definitivamente de salir las verrugas. No hay un médico en el mundo que te pueda decir voy a curarte completamente las verrugas. Porque las verrugas lamentablemente es provocado por un virus, el virus del virus, o sea, del papiloma humano. Y este virus, a diferencia de la bacteria, las bacterias le das un antibiótico y se muere. Los virus se les puede detener, se puede espaciar el tiempo en el que puedan salir de las lesiones, pero no lo puedes curar. Ahora, se habla de que el virus del papiloma humano, después de haber ingresado al cuerpo, probablemente en dos años por sí solo se vaya. Sin que yo o cualquier otro médico o médica haga algún tratamiento, se puede ir solo. Ahora bien, ¿qué tratamientos tenemos actualmente para las lesiones? Porque para matar el virus ya lo sabes, no hay. Pero, ¿qué tratamiento nos sirve? Porque cuando te salen lesiones como estas, ¿sí? Tenemos lesiones, pueden ser más pequeñas, únicas, que a veces lo dejamos pasar, buscamos en internet los tratamientos y te das cuenta que en una de esas te levantas con que estás llenito de condilomas. Y te encuentras con algo como esto, llenito. Sí, puede pasar esto, claro que puede pasar. ¿Se ha tenido pacientes que tienen llenos de condilomas en su parte íntima? Sí, completamente. Entonces, ¿los tratamientos cuáles son? Principalmente los más comunes, comencemos. ¿Qué es quemar a la lesión? Lo que se conoce como fulgurar a la lesión. Y esa quemadura se puede hacer en frío o en calor. En calor con alta frecuencia. ¿Sí? Y en frío, la famosa crioterapia con nitrógeno líquido. Las dos son igual de eficaces. Probablemente la que es quemadura con frío te lesione menos del tejido circundante, el de alrededor. Pero a la final te va bien porque probablemente con una sola, con una sola vez que vayas donde el médico, una sola vez que se aplique este tipo de tratamiento, ya no necesitas seguir pagando más y gastando más dinero en ir a cada rato a que te solucionen este problema. Entonces, soluciones definitivas y rápidas podrían ser con estos, con este tipo de tratamiento. Ahora, la fulguración, tanto en frío o en calor, ¿sí? Quemarlas a estas, no significa que no te vuelva a aparecer nunca más. La lesión probablemente ya se te vaya a ir y no la vuelvas a ver durante un buen tiempo. Pero, acuérdate, es un virus y probablemente puede regresar. También puede haber la quemadura con láser. Se puede hacer esta opción en la que prácticamente lo que se va a ir es contra los vasos sanguíños y de esta manera, pues, de evitar que llegue sangre al tejido, a esta lesión y provocar que sigan reproduciéndose. También, algunos médicos optan por esto y los pacientes también. El láser es otra opción. También tienes la opción de utilizar un ácido, conocido como el ácido tricloroacético. Es el más común. Inclusive, en algunas farmacias o droguerías la venden para aplicación del mismo paciente o la paciente. Pero recuerda una cosa que es muy importante. A veces, por automedicarte o seguir lo que te dicen tus vecinas o en un canal de YouTube, que probablemente sí, nosotros te ayudamos a saber qué es y cómo tratar, pero realmente el tratamiento tiene que ser con tu médico. Tiene que ser guiado por tu médico, porque a veces la medicina puede ser mucho peor que el mismo, a la misma patología. Entonces, ten en cuenta esto. Entonces, el ácido tricloroacético sí te puede ayudar, pero tiene que saber colocarte a tu médico, colocarte en la lesión, porque a veces colocar más de la cuenta puede quemar tejido que está sano y eso provocarte una quemadura y las consecuencias de una quemadura. Entonces, es muy importante esto. Y también tienes que saber que quemar con ácido probablemente requiera que vayas al médico más veces. Probablemente con una sola vez que acudas no sea lo suficiente. Puede ser que se necesite tres o cuatro veces para que quede definitivamente esa lesión sin actividad y que prácticamente se seque y se caiga. Eso es lo importante. Ahora, ¿qué otro tipo de tratamientos podemos tener para las verrugas? Tratamiento para verrugas también hay sustancias. Por ejemplo, tenemos dentro de estas el 5-fluoracilo, la podofilina y el imiquimod. Los tres vienen en crema. Ahora bien, hay que tener pendiente que estos tres te pueden generar quemaduras. Especialmente la podofilina, no solo que te puede lesionar el tejido, sino que, fíjate, algunos médicos ya no lo recomiendan, algunas escuelas no recomiendan la podofilina porque puede exponerte más cantidad de lo necesario y puede absorberse hacia el cuerpo y provocarte problemas de neuropatías, convulsiones, mialgias, problemas cardíacos. Imagínate lo severo que puede ser utilizar. Por eso la podofilina ya no se lo está utilizando. El 5-fluoracilo es un antimetabolito para tratamiento de cáncer, inclusive de cáncer en la piel, pero justamente es muy poderoso, tanto así que la quemadura que te puede generar, si lo utilizas de manera inadecuada, también puede ser fuerte. El imiquimod, uno de los constituyentes de interferón, el interferón que es muy importante, tanto para disminuir la virulencia, tanto para erradicar el virus, pero esta crema también te puede generar quemaduras. Ninguna de estas se puede utilizar en mucosas. No utilizar dentro de la vagina, ni dentro del lado, hay que tener pendiente esto, es muy importante. Estas cremas te pueden solucionar, sí, pero se necesita largo tiempo, a veces cuatro meses, algunas veces hasta seis meses, teniendo en cuenta que estas algunas no se pueden utilizar por tanto tiempo por la toxicidad que tienen, entonces tú escoges el tratamiento definitivo que tú lo desees. El tratamiento muchas veces más rápido, porque a los pacientes generalmente no les agrada verse su zona íntima con verrugas y que no se están curando. Y ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si es que llega a salirte tanto que tú no acudes al médico por miedo y te sale una lesión como esta, llenito, o tienes llenito de condilomas o verrugas? Tratamiento, también hay un tratamiento que se conoce como exisional, que significa exisional, retirarlo. Y esto probablemente con un bisturí hay que sacar. ¿Cuál es el problema? Estéticamente te va a quedar alterado tu zona íntima, sea el ano, sea la vulva, sea en el pene. Por eso, cuando tú te encuentras una lesión, no te dejes pasar, no dejes avanzar. Y ahora, ¿cómo prevines? ¿Cómo prevenimos esto? Manteniendo tu sistema inmune adecuado. Haz ejercicio, no fumes. El tabaco va mal con el virus del papiloma humano. Come las horas adecuadas. Duérmelas 6 a 8 horas necesarias. Porque cuando te bajan las defensas, como por ejemplo también cuando tienes sufrimientos, problemas de tristeza, de estrés, también te puede bajar las defensas y enseguida vienen estos virus oportunistas que están en tu cuerpo. Que la lesión se elimina. Se te quemó en calor, se te quemó en frío, se te retiró con bisturí, las cremas o los ácidos te sirvieron. Pero luego de un tiempo te vuelve a aparecer. Es porque probablemente el virus se volvió a activar porque te bajaron las defensas. Ya hemos de hablar de los inmunomoduladores que hay en el mercado, que si sirven o no sirven para esto. También es importante hablar de la vacuna. Todo paciente, hombre o mujer, debe vacunarse actualmente. Tengas o no tengas el virus del papiloma humano. Actualmente tenemos la norma valente que va contra 9 cepas y está indicado. Esto también ayuda actualmente, no solo para prevenir el virus del papiloma, sino para disminuir la virulencia y de que te esté apareciendo a cada rato estas lesiones. Espero que te haya servido el tema de hoy, que es muy importante y es muy común. Yo sé que sí. No te olvides de suscribirte, activar la campanita y si te gustó el video, pues compártelo con un amigo o una amiga. Estamos hablando en un próximo tema en una nueva semana. Chao. Cuídense. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!